bienvenidos una vez más a videogames john esto es algo de gameplay ahora voy a traer una nueva serie para el canal que viene a ser la tierra media sombras de guerra lo que viene será continuación de la serie anterior pero antes de votar un agradecimiento a los nuevos suscriptores muchas gracias por darme la oportunidad de lo que viene a ser youtube ahora sí sin nada más que decir comencemos bienvenidos una vez más a videogames john esto es algo de gameplay ahora vamos a traer esperemos que sí una nueva serie al canal que viene a ser bueno el día de ayer que es tierra media sombras de guerra el día de ayer no funcionaba así que ahora ya funciona que habrá sido el problema no tengo ni la menor idea la cosa es que ya funciona quiero saber qué tal bien funciona en directo así que vamos a probarlo a ver qué tal muchas gracias por ser presentes en directo del día de hoy y si todo sale bien pues jugaremos esto si no ya pasaría a es may y si no pasaría también like para completar los dlc que me falta pero vamos a ver esperemos que ahora sí funcione esto así que vamos por iniciar vamos a borrar esta partida de acá solamente lo probé para ver si funcionaba y si funciona porque no me acuerdo en qué dificultad lo puse allá siguen brutal la dificultad ya saben que va a ser brutal y vamos allá y espero que funcione tuve una familia antaño una esposa pero qué bonitas son y un hijo y los enterré junto a todos los que conocía que me ha pasado estoy muerto has sido apartado de la muerte vagas entre los mundos de la luz y las tinieblas tú y yo estamos unidos talion mi vida y la tuya quién eres espectro yo forjé la historia de la tierra media y los anillos de poder que le brimbor el mayor herrero de la segunda edad saurón te engañó para que crearas los anillos te torturó a ti y a los tuyos quizá el dolor sea lo que nos une debería haber muerto con mi familia creía que querías venganza pero sólo hay un modo de cerrar el círculo derrotar a saurón es hora de que haya un nuevo anillo el mundo de los hombres acaba lo he visto lo he percibido en los fuegos del monte del destino un montaraz y un espectro unidos en la muerte crearon lo único que podía desafiar al señor oscuro un anillo de poder pero el poder ciega a quienes lo buscan y aún las más fuertes ataduras se quiebran el futuro que he visto no debe suceder que le brimbo la muerte vuelve a llamarte en montaraz que respondes talión son preciosas ¿de dónde las has sacado? todavía me quedan amigos en cóndor ¿qué pasa amor mío? el pasado es el pasado no puede cambiarse debemos dejar este sitio podemos irnos ya ya estamos muertos no 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 despierta el espectro te llama yo te llamo espectro ¿dónde estás? eh perdón perdón Dice tu nombre, Dalia, 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 Calvimbor. Dalia, 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 Dalia. Muy bien, acá empezamos. Nos dieron un resumen del primer juego. Que ya lo sabíamos. En el segundo llegaron a crear el anillo. Cosa que no sé qué sentido tiene con la película Pero al parecer hay un nuevo anillo Y vamos allá, esperemos que funcione correctamente Yo acá lo veo perfectamente Y creo que se está transmitiendo perfectamente también Así que esperemos que todo esto sea genial hasta toda la serie No hay problema Amarillo, indica que el orco está investigando algo, eso ya lo sabemos Los orcos se preparan para la guerra Este sitio me pone los pelos de punta Ok RT más X para ejecutar, ok Estos orcos se ven raros O me parece a mí, a ver Ah, no puedo usar la sombra de Celebrimbor, ¿no? Ya Entonces esto va a ser complicado Puedo irme por allá Incluso, bueno, puedo irme por acá Creo que no se da cuenta No sé ustedes, pero yo veo raro a ese orco Acá hay varios Absorción Absorción sigilosa ¿Quién? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Qué? ¿Qué? Si se dieron cuenta, ¿no? Espérate Ya, si se dieron cuenta ¿Cómo? No tengo ni idea, pero ya Colgarse, mantener para dejarse caer Ok Esperemos que hayan arreglado el pancourt del 1 o el 2 Tengo que ir para allá, ¿no? Pero ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Me acerqué al Nazgul y sentí su poder Y entonces me rozó la mano en el otro Y me dio parte de su fuerza Ah, para correr ¿Ya? Arañas También queda Más 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 ¿Qué es lo que te han hecho? Nos has hecho esperar. ¡Suéltalo! Una araña no libera a su presa, Montaraz. A menos que se presente una presa o una. Te he llamado por una razón. Quiero que me lo devuelvas. Ahora mismo... Eres valiente para ser un hombre. Pero no será tu espada la que lo salve. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar? A su... Yo ya lo he dado todo. No, todo no. Al menos aún. ¿Quieres el anillo? ¿Me darías el anillo? ¿A cambio del espectro? ¿Y despertarme a su lado en tu telaraña? Ella, la araña... Siempre cumple su palabra. Yo tampoco lo entregaría. ¡Espera! ¡Daleon, no! Toma tu premio. Me impresionas, Montaraz. Mucho ha de significar para ti. Coge a tu títere antes de que muera. Nos has condenado, Talion. Su poder ya era inmenso. Y ahora le has dado el mío. He depositado toda mi fuerza vital en ese anillo. Pero... Debemos recuperarlo, pues. ¡Bella araña! La guerra que viniste a librar no está aquí. El anillo se ha perdido. Mira, pues. Hacia Minasithil. Y los ejércitos del Señor Oscuro. Mira hacia el Palantir. Sauron no se detendrá hasta que toda la Tierra Media sea dominada. Debemos proteger el Palantir. ¡Vamos! ¡Vamos! Sí. ¡Vamos! Debo saber si la visión de la araña es cierta. Por ahora va bien Vamos a ver qué tal Cómo sigue Entregar el anillo No sé para qué lo crean Si al final lo van a perder Al inicio del juego Pero bueno Es lo que hay Sabemos algo El anillo lo mantiene Lo mantenía vivo Al montaraz Y también el espíritu La araña nos ha mostrado La verdad Gondor no puede perder Su última fortaleza En Mordor La araña nos ha mostrado La prioridad es el palantir El palantir Encontremos a un gusano Y hagámosle hablar A ver Empezamos Busca información Sobre el comandante Orko Mantena Y muévete hacia un saliente Para saltar Desde cualquier altura No sufrirás daño Al caer Muy bien Eso sí sabíamos No puedo poner menú De verdad Mantén B Para interrogar A un gusano Ahí Su mente Es débil Eh Es el montaraz Muy bien No tenía que eliminarlo Pero Se dio cuenta No sé cómo Vamos a buscar a otro Entonces Como que acá El gráfico Pierde un poco A ver Pero te quiero ver Cómo se ve En el directo Creo que bien Voy a estar atento Un poco acá Porque Pero no sepa Cómo se está viendo Para interrogar Ahí Allá Tú chao A ti Te puedo interrogar A ti ¿Qué ha sido eso? Bueno No No te puedo interrogar A ti Siento que decae Mucho la El gráfico Acá A ver Me dice Capitán desconocido Revelar Ya Ok Esto es Estos son los capitanes De Sauron Que lideran El asedio Interrogar Interrogar a los gusanos Proporción Información Pulsa A Para obtener Información Sobre este capitan Sobre este capitan Ok Kruk Maestro en combate Comandante De los Belicistas Fortalezas No sé Qué fortalezas Son esas Pero tiene Esas fortalezas Confuso Por Lo que sea Eso Queda confuso Después de un ataque Sigiloso Confuso Por el sigilo Ah Eso es lo que Significa Ya Obtener Información Sobre los capitanes Revela sus Dibilidades Lo que te permite Aprovechar sus Vulnerabilidades Y utilizar El poder del espectro Para amplificar Sus miedos Este capitán Es comandante Siempre estará rodeado Por una banda De soldados Pulsa A Para marcar A tu objetivo El capitán Que dirige La búsqueda Está en la ciudad Baja Entonces No avanzará Más Bien Son muy astutos En esta Dificultad Creo yo No parece difícil Por ahora Pero no lo pude Atacar por sorpresa Sigo sin saber Cómo no lo No lo ataqué Como sorpresa Muy diferente Al uno Al uno Tú te acercabas Y Te ignoraban Hasta Un buen tiempo Lo bueno Es que sigue Funcionando El RT Creo que es Más X Que nos han hecho Sufrir Los norteños Quita Bueno Si se puede Atacar Con sigilo Si no se toman Tanto Si se toman Un poco De tiempo Pero no tanto Está bien Está bien Un juego Más complicado Pero está bien Esto que es Es lo que aprendimos En En el primer juego A ver Que tenemos Por acá Ir de frente ¿Puedo ver Menú? Quiero ver ¿Qué habilidades Tengo? Personaje Combate 0 De 23 Depredador 0 De 19 A distancia 0 De 19 Espectro 0 De 20 Montura 1 De 16 Historia ¿Cómo que historia? Ah Los que se bloquean Con historia ¿No? Absorber salud Mantén B Para curarte Absorbiendo La salud De los orcos Ah Ok 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 La función No está disponible Guarnición Guía Ah El ejército Es esto Ya ¿Quiénes son ellos? Son los que están arriba Esperemos que sea interesante El primero Al menos me gustó mucho El combate Era un poco fácil Pero era entretenido Creo yo Su historia está más o menos El de acá Vamos a ver Qué tal está Es la aparición Creía que estaba muerto Lo está Salió en el arco A ver Mantén RT Para apuntar Con el arco Mantén RT Para cargar el tiro E infligir más daño Suelta RT Para tirar Los tiros cargados A la cabeza Son devastadores Ok Entonces sería así Y sería así Espérate Ya has quedado sin concentración ¿Eso es cierto? Lo bueno que estos comandos Ya lo sabemos No han cambiado Desde el 1 La cosa pinta mal Para los gondorianos Debemos ayudarlos El palantir Es un artefacto poderoso Si nos hiciéramos con él Cambiaríamos las tornas Ok, 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 ok Quiero ver si se ve bien Yo creo que sí se ve bien Si no para bajarle En gráficos Acá no me sale Sobrecarga de nada Abandonando el área Ah, ya, espérate Ya, ya Tengo que usar la sombra RB para investigar pista Mueve L y R Para enfocar el rastro L y R para enfocar ¿Qué clase de sistema es esto? ¿Cuál es la diferencia Entre Identificar el rastro? A ver Tendrías que haberte callado La boca Ahora nos han dejado En la retaguardia Y nos perderemos La lucha Todos se han reído Ha valido la pena Humillar a ese globo No No he marchado Hasta aquí Para quedarme Sin matar Escoria humana No te preocupes Habrá escoria humana De sobra Para todos Ok Me asusté Tiro rápido Detona barriles de grog Con tu arco Mantén el ET Para apuntar Y pulsa RT Para realizar un tiro rápido Los tiros rápidos Infligen poco daño A los enemigos Pero son perfectos Para detonar explosivos Ok Bien Los eliminé ¿No? ¿O no? ¿Para qué me sirve Hacer eso Si no los voy a Quita, quita Ya Entiendo Entiendo, entiendo ¿Por qué está tan vacío Estarían? Pensé que iba a haber Más enemigos Lo siento un poco Lento El juego No sé por qué Ok El mundo espectral Revelará su presencia Ok LB para Entrar al mundo Espectral Y R Para identificar Kruk Kruk Maestro en combate Comandante de los Belicistas Ok Confuso Por el sigilo A para correr A para Trepar Ok Sin problema Sin problema Creo yo No sé si los puedo eliminar Quarta oleada ¿Va a formar? ¿Va a formar? Buscad la piedra Vidente La habrán escondido Pero abriremos Todas las salas Todas las cámaras Y a todos los gondorianos Hasta encontrarla Hacedme sentir orgulloso Desplegaos Ok Nivel 6 Eso es nivel ¿No? Desplegaos Dijo ¿Qué hacen ahí ustedes parados? Váyanse de ahí Deberíamos ir Los tres A darle caza Pero ¿Cuál de nosotros Lo matará Cuando lo encontremos? No nos pueden ascender A todos Ven para acá ¿Cómo que se defendió? Espera Que está solo El que está arriba Lo que digas No sé Lo veo lento Muy lento Tranquila A ver Equipo Derrota capitanes Permite a Celebrimbor Pero no sé Por qué dicen Celebrimbor Vamos a decirle Cómo le dicen Celebrimbor Forjar un equipo Poderoso Puedes gestionar El equipo En el menú Inventario Ok Le echo para arriba Equípate Para aumentar tu poder Y potenciar tus habilidades Las victorias Contra capitanes Las victorias Contra capitanes Más poderosos Dan Equipo de mayor calidad Pulsa A Para ver tu equipo Nuevo Ok 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 Equipado Sustituir con Espada Rojirrim Ataque Cuerpo a cuerpo 32 Son dos más De nivel 2 Ok ¿Y qué hago? Equipar Sí Equipar Este es el arco Esta es tu armadura Y Esa es tu espada Sigilosa Supongo ¿Ya? ¿Por qué estás aquí sola? Atraparon a mi unidad anoche en la ciudad baja ¿Cuántos seréis en total? No los suficientes Mina Sicil aún resiste Estamos a punto de perder la ciudad media Cerrarán el portón si no lo han hecho ya Tenemos que llegar arriba lo antes posible Caminaré detrás de ti Espera ¿Cómo te llamas? Idril Talion No te quedes a la zaga Talion Ya hemos perdido muchos hombres ¿Oyes eso Montaraz? Están cerrando el portón Pues tomemos un atajo por allí El sargento Tarantor va a necesitar nuestra ayuda ¡Vamos! Ok Solo no vayas muy rápido A ver A ver Nuevo objetivo Despeja la zona para rescatar al sargento Ya Como que acá se... Hay partes en las que se siente que hay menos calidad de video Quiero ver cómo está configurado el juego Se supone que no debería estar Se ve demasiado demacrado acá la imagen Muy mal la calidad de imagen acá Sigue a Idril ¿Dónde está Idril? ¿Quién de ustedes es Idril? ¿Quién de ustedes es Idril? La Tierra Media sufrirá el mismo destino Ok Creo que la cantidad de enemigos hace que todo se vea más... Confuso No se pone lento Pero sí Disminuye bastante la calidad No se pone lento Ahí te vas Arquero Ok Vamos para allá Bien No sé por qué corre más rápido que yo Voy para allá ¿Dónde está mi habilidad? De correr rápido Todas mis habilidades se han desaparecido Desde el 1, claro El de dominar sería bueno Tenerlo ahora Oh, sí se puede No, no se puede hacer, creo Ah, espérate Ella se va por allá Sigue ahí, sí Ok Supongo que tengo que ayudar acá Despeja Ya sí Uh, pero qué mal gráficamente ¿He perdido? Fuh, me salvé No me quiso rematar O lo eliminaron antes de que me remate Una de dos Eh, ¿por dónde? Voy, voy, voy Sí, no tengo acelerar ¿Qué tan lejos está? Donde sea que vayamos Te estás cansando ¡Voy a desangrarte! A prisa Bajo el portón Ya sabéis ¡En marcha! ¿Qué estás haciendo? No tardaré Ven Que los arqueros presten apoyo A ver Mantén X hasta que aparezca la aguja ¿Qué es eso? Y suéltalo para realizar un potente ataque horizontal ¿La aguja? Mantén X hasta que aparezca la aguja Y suéltalo para realizar un potente ataque horizontal O sea, quedo ahí cargando Y cuando sale eso Ya Lo más probable es que casi pierdas Muy bien Ayúdenme a eliminar eso Muy bien Quita Hemos perdido la ciudad media Han pagado caro hasta el último palmo de terreno Pero ahora es suya Entonces nuestro destino se decidirá aquí La muralla interior es la más fuerte Y tenemos el doble de arqueros No podemos igualar a los orcos en número o ferocidad Nuestro pueblo ya ha repelido otras veces a Sauron Pero no sin perder algo para siempre Ya, eso es muy cierto Ve al gran salón Asegura las reliquias Mi lugar está... Asegúrate de que las llevan a GENE ZANUN ¿Es una orden? Por favor, entiéndelo Debemos proteger nuestros tesoros a toda costa A toda costa Y sí Es una orden Me encargaré de ello Pero volveré a la muralla antes del siguiente asalto Un montarazo de la Puerta Negra Oí que habíais muerto todos Oíste bien Si vienes a luchar por Minasifil Montaraz Preséntate ante el Capitán Varanord No he venido a unirme a tu ejército, general Sino por el Palantir Para protegerlo Protege la ciudad Y el Palantir estará a salvo No obstante Estamos atacando a los Capitanes Enemigos en la ciudad Baja ¿Quieres sembrar el terror entre sus filas? Sí Ya es hora de que saboreen el miedo Los hombres están reunidos, general Comunidad Misión cumplida Recompensa Puntos de habilidad conseguidos 100 ¿Ok? Puntos de habilidad Has obtenido puntos de experiencia Suficientes para ganar un punto de habilidad Puedes gastar los puntos de habilidad Para desbloquear nuevas habilidades O para mejorar las ya existentes Ok Acá ya recién podemos usar esto Mantén... Ah, para desbloquear la habilidad Agilidad Elfica Agilidad Elfica Pulsa A para dar un acelerón Al trepar, aterrizar o saltar sobre un objeto Ya No puedo usar otra habilidad Si o si tiene que ser esta Ok Tenemos que asegurar ya el Palantir La ciudad es débil y no aguantará mucho tiempo No podemos dejar a los condorianos a su suerte Castamir tiene razón Al proteger la ciudad Protegemos el Palantir Mira Las torres llevan su arca Esas fueron mis torres Ahora la corrupción de Sauron se extiende más allá de Mordor Se burla de mí Le permiten ver No sin el Palantir Ok El asedio de Minas Itil O Minas Itil ¿Cómo se pronuncia esto? Asegura el Palantir Completa ese símbolo De misiones Para evitar que el Palantir caiga en manos de Sauron Ok Pulsa Ese símbolo Ese símbolo que es Ok Select ¿No? Minas Itil Ciudadela de los Gondorianos Nivel 7 Nivel 2 de Talion Misiones disponibles en Minas Itil Ok Las misiones e historias se indican mediante el icono de Eso de ahí Ya Además Mordor está repleto de capitanes A los que puedes dar casa para obtener experiencia y equipo Puedes localizar a los capitanes en el mundo Por medio del Calavera Icono con forma de cráneo O realizando misiones Némesis Ok Resalta las misiones principales de historia Y luego pulsa para convertirlas en tu nuevo objetivo Actualización del modo fotografía Hemos realizado varios cambios y mejoras en el modo fotografía Incluye nuevas formas de inmortalizar y destacar tus momentos preferidos de Sombras de guerra ¿Eso es importante? ¿Qué es esto? Dificultad Modo fotografía Activo en modo fotografía Para actuar Bueno, eso es irrelevante creo yo Socavaremos su control sobre Minas Sifil Cambiaremos las tornas de la guerra Ok Mantén B para interrogar a un gusano Y descubrir las debilidades de un capitán Ok Menudo mapa es esto Amigo Mira esto Me gusta este mapa Me gusta mucho este mapa ¿Cómo acerco? Ah ya Uh, qué hermoso este zoom Me gusta, me gusta Ya ¿Cuáles son misiones principales? ¿Y cuáles no? Establecer Establecer punto de paso Las agujas de Minas Sifil están corrompidas por la influencia del Señor Oscuro Purifica el Eadir Y debilita el poder de Sauron sobre la ciudad Este punto de viaje no se ha desbloqueado Objetivo localizado Ya Este es el siguiente Estos son puntos principales, ¿no? Estas son misiones secundarias u opcionales, supongo yo Ya Bien, 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 bien Bien Los Jaedir no son sino pobres imitaciones del Palazdir Pero podemos volver la creación de Sauron contra él Esas torres nos permitirán Las purificaremos y las haremos nuestras Cuatro hará a Kenedlin Aquí vemos aquello que se ha perdido Y aquello que se perderá Si permitimos que vuelva su corrupción Solzaj02 me dice Los capitanes son los que tienen el indicador con el nivel arriba en el mapa Los ves con las calaveras He estado pasando algunos Bueno, creo que tres he pasado Y el cuarto es el que estaba hace un momento Y que son difíciles, ¿eh? He perdido un montón de veces y muchos de ellos se han convertido en capitanes ahora Supongo que más adelante los combatiré de nuevo Pero sí, 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 sí Eso sí me di cuenta Eso sí me lo explicaron creo que al inicio Cuando combatí con uno De casualidad, claro Ahora aquí me dice los Ese símbolo A Edir te permiten localizar artefactos perdidos y recuerdos del pasado de Mordor Explora la zona para encontrar los Lo que sea ese símbolo Túmulos Uf, otra vez cosas raras que no entiendo Acá, a ver Uh Muchas gracias Solzaj02 Muchas gracias por ese follow ¿Y ahora qué boca? Ah Ya, ya, ya Tengo que mover esto Ya sé dónde tengo que mover esto Ah, ok Ok Examina la zona circundante para encontrar ese símbolo Túmulos Recuerdos de ella la araña Solzaj02 me dice Ve girando la pantalla Exactamente Te van a aparecer círculos para enfocar los coleccionables Ah, son coleccionables Ah, ok, ok, ok Entiendo, entiendo ¿Y ahora qué? ¿Cierro el mapa? No Examina la zona circundante Examina la zona circundante ¿Cómo que examina la zona circundante? Supongo que tengo que buscar otro de estos, ¿no? No Tienes que encontrar todos los que te aparecen arriba Ah Esos simbolitos de ahí Ah, ya, ok, ok Ya, ya, ya Entiendo Solzaj02 me dice O puede salir y regresar en otro momento Pero como es tutorial Creo que de la misma misión principal no me va a dejar Porque estoy aplastando los botones y no me deja Ah, ya Acá tengo otro Acá tengo otro Espérate Ahí tenemos otro Examina la zona circundante para encontrar los túmulos Ya Le faltaría otro Solo uno más Y a saber en dónde está ese Por acá No hay nada Ahí, ahí, acá está Espérate Ahora En el agua no creo Solzaj02 me dice Lo que yo hacía era girar rápido hasta que me saliera el círculo más grande Buena opción sería esa, ¿eh? Esta ciudad se edificó sobre las ruinas de mi reino Aunque algunas cosas aún perduran Esos son mis túmulos ocultos a los ojos de Sauron Allí te mostraré por qué necesitamos mi anillo Ya Un contorno espectral marca tu última posición conocida ¿Pero qué tengo que hacer? Ah, ese es para volver a... Ya, ese sí es que no lo completé, ¿no? Ok, ok, ok A ver La sombra del pasado Descubre el antiguo almacén de Celebrimbor Y explora los recuerdos de sus pasados enfrentamientos con Sauron Recompensa Habilidad Ira Élfica ¿Ya? Encuentra los antiguos... Ah, me manda a buscar todo Ya, ok, no hay problema Supongo que es una vez nada más que me manda a buscar, ¿no? Pensé que era misión de... De historia, historia El único lugar de Mordor a salvo de Sauron Son estas fosas Son la prueba de que el poder del Señor Oscuro No supera este límite A ver, pulsa LB para entrar en el mundo espectral Y encontrar la puerta secreta de los túmulos En otro tiempo mi ejército marchó sobre Mordor Enterramos a nuestros muertos en túmulos como este Los mejores guerreros se conservan aquí Protegidos por una magia poderosa Y utilizamos todas nuestras artes para traer las virtudes elficas a nuestro lado ¿Y teníais el anillo único? Sí Y con él yo forjé un ejército Y además lideré el ataque contra Sauron Habilidades bloqueadas La ira élfica Elimina enemigos para ganar ira Cuando la ira esté llena Pulsa L más R Para desatar la ira élfica Durante la ira élfica Pulsa rápidamente X para eliminar a un soldado A soldados orcos rápidamente Mantén X ante un capitán enemigo Para infligirle graves daños Puedes dirigir tu ataque con L También cuentas con potencia y puntería élfica ilimitadas Mientras dure la ira élfica Menudo testamento me dejan ahí A ver Cuando Sauron reveló su traición Me rebelé contra él Me cegaba la ira Y quería castigar su deslealtad Eh, opcionales Alcanza el máximo de ira rápidamente Ok Elimínalo Remátalo Remátalo ahí No No se puede rematar acá Cuidado Cuantos enemigos acá hay No, no, no Esto es horrible ¿Cómo sé que ya tengo la ira élfica? No distingo ni quién ha salido Ni quién ha salido ni quién es enemigo acá Libera el poder del anillo Eh, mantén X para ejecutar tus X Ok Ah, este es el poder del anillo Ya ¿Cómo se puede rematar? El nuevo anillo, nuestro anillo, no está corrompido por su sombra. Es perfecto. Solhack02 me dice, es la barra al lado de la vida. Color azul. Sí, los aliados son de color azul, solamente que cuando hay muchos orcos en combate, suelo poner solamente atacar, atacar y al final termino atacando creo que hasta los propios aliados. Me dice acá, objetivos, libera el poder del anillo completado. 9 de 10, derrota a tus enemigos con la ira élfica. Alcanza el máximo de la ira rápidamente. Ok, ok, ok. La sombra del pasado, revive la historia de la primera guerra de Mordor. Entre Celebrimbor y el Señor Oscuro completando las misiones de... Ese ícono, la sombra del pasado. Al completar todas las misiones obtienes esa espada morada, la runa del Señor de la Luz. Si las completas a la perfección recibes espadas moradas, el martillo del Señor de la Luz. Ok. Hemos perdido el anillo, pero podemos asegurar el palantir. Entonces vamos al gran salón. Idril está allí y quizá pueda ayudarnos. Solhack02 me dice, ah, me refiero a la ira élfica. Oh, ok, ok. La ira élfica también es un... Este color azul. Ok, ok. Lo tendré en mente eso. Muy bien, hasta aquí va a ser el video por el día de hoy. Así que muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y conmigo sería hasta un próximo video. Muchas gracias. Chau.